tuqui si te dio ya mi like hago un vídeo de comprando me pases amigos de juego que hay que darse como estar espero que se encuentren bien y bueno que te distrae un nuevo vídeo para ver bueno gente hoy nos encontramos en un vídeo donde vamos a estar haciendo el mismo luz vigente es un juego que vi el otro día lo vi en el canal de huay col amigo me llamó mucho la atención dije este juego lo tengo que jugar para que la gente no sabe se llama peace aventura simulator y tiene una pinta buena esto fue lo que ven conseguimos a la uva mío me están explotando el whatsapp ayuda bueno vamos a tener primero la ruleta mío recién a mí me acaba de tirar alto found y que me saquen a mi dinero a mí o qué es esto y realmente me acaba de tirar alto a spam no sé por qué spam alto como cómo se dice cuando te dicen algo antes boludo la puta madre no importa mí vamos vamos para arriba pistola bueno gente pueden ver que el ataque solamente no es rupturizables qué te pasa hay pueden ver que es como como un poco no sé cómo explicarlo que hay no tiene un pingo lo que me está diciendo compañero ese q que tiré en la quiebra es como no sé como si la puta madre que me está queriendo hablar es como un simulador pero vos sos principalmente más el personaje hay auto pegado mío qué es esto qué es esta estafa para hablar de él está matando ah que tengo intelectual con él bueno vamos a pelear con un jefe gente opa estamos como en el coliseo al beta se llama por el puta vení para acá el momento especial qué momento se enfrentamos tiene 100 días tengo tres minutazos a hijo de puta no le puede pegar una cumbi puta vida en un npc yo este juego no lo entiendo perdón que te lo diga así amigo no puede ser que le tiré cuatro q y no le pegué una cuba amigo opa amigo que va a tocar uno que veo acá en el costado pueden ver y sale la me quedé quieto pelotudo está 150 180 dios para ganar robo gratis y no saben cómo para eso llegue yo gente hoy les traigo robo la mejor página para ganar robo gratis y tan fácil como darle a estar ponen su nombre de usuario y van a ver muchas formas de ganar robo principalmente usando mi código wiklex ya estarías ganando aparte si le ganan en tiene muchas formas de ganar muchos robo dándole like a publicaciones haciendo encuestas viendo vídeos en youtube y muchas más ya saben cómo ganar muchos robos gratis toda la información se la dejo en la descripción tiro para atrás tuki tuki esquivo hijo de puta le ponen todos como locos salí nami no le pegas un pingo nami no le pegas un pingo nami bueno gente vamos calmando blodel vamos calmando blodel bueno podemos tenemos 1500 de dinero blodel 100 de muertes no sé qué pingo será eso amigo está todo en inglés amigo yo no entiendo en inglés boludo me está matando blodel me está matando blodel déjame jugar fue puta ok podemos ver somos de vivísimo lufi ser amigo vivísimo lufi mira acá tenemos un sanziano amigo ok tiene muy buena pinta el juego este amigo tiene muy pero demasiado buena pinta ok acá tenemos actualización acá tenemos para viajar ahí tenemos la telecruzación acá tenemos la recompensa y boludo claro puedo correr estoy cansado de ir tan lento amigo que me da esto opa opa después tenemos tabla de calificación tuki tuki jefes de redada actuales no sé qué no sé qué es eso gente si ustedes conocen este juego por favor déjenme en los comentarios algún tipo o algo amigo me están la puta madre que me está aquí en esta whatsapp ahí está gente si ustedes saben algún tipo saben como pingo no sé algún tuclazo amigo algún ok acá tenemos misión oh amigo está muy si quieren para video de este juego me dicen amigo a ver si está el código release release opa amigo el código release está en todos los juegos amigo bueno vamos a tirar gente me imagino que no puedo hacer sumo ¿no? gran índice ¿qué es esto? acá están todos los personajes ah amigo hay muy pocos personajes eso en un mundo o yo soy que tengo problemas ah amigo baratísimo esto vamos a tirar por uno opa un barquito y nos sale el luffy la puta va madre creo que si me toca repetir como que subo el nivel de los personajes no si me toca repetir Sanji no eh gnomo boludo también si me da gnomo dale voy esponja y este es de vuelta luffy miro ya lo subimos a nivel 2 luffy opa bueno tipo ya entendí la la ya ya la animación es buena amigo pero abríme rápido abríme rápido me está poniendo una animación de 90 ahora para que me salga un ami boludo me está matando amigo amigo me acaba de tocar Zoro ya está ya tengo título para video soy Zoro el espadachín ah 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 mi amigo what the fuck menú por qué tantas cosas vení para acá venganche para acá dame la patica brother equipar principal y me pongo a luffy secundario porque pega más luffy ¿no? eh luffy pega más equipar el soporte en el slot 2 amigos estamos chetadísimos amigos este juego tiene alta pinta la puta ok gente me meto acá o que pingo hago con F corro amigo bueno algo como el dash el dash ok vamos a viajar gente vamos a viajar por el mundo brother ok tenemos la puta madre oh tenemos oh amigo hay un montón de mapas yo pensé que había muy pocos yo pensé que había super pocos mapas amigo ok vinimos acá interactuar chucan de fuente de 20 marines acá se habló el me mató el toque los marinos y para acá we ponja zuki 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 oh 51 mango amigo 51 manguitos brother ahora vamos a probar la Q amigo what the fuck amigo está muy fachero el modelo amigo pero 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 nivel extremo amigo por favor déjenme en los comentarios si quieren más videos de este juego amigo este juego está muy bien hecho amigo la puta madre la re eh con mi amigo por qué no estoy pegando ahí está con mi habilidad les pego les pego literalmente 500 de 1 amigo hasta creo que es lo mejor hay tienda en este mapa o no voy a tocar F hasta creo que uh amigo acá está Zoro alto spoiler amigo eh para la gente que no vio el anime digamos los primeros episodios yo me envié los primeros episodios nomás vale 2500 amigo ya me he podido del mapa ahora me voy a matar a este cuánto les pego con la Q a este a ver uh amigo les pego bastante no obviamente hay un Sanji ahí que está todo todo pikaovic esto me da 48 pesacos agarro esponja vení para acá otra cosa también me olvido de las habilidades ah igual no hay tanta diferencia vamos a ser sinceros no amigo acá hay el Tozoro amigo Zenixo Studio opa Zenixo Studio yo Zenixo Studio lo conozco me parece conocido acá se habló él ok me pide matar 20 maninos ya voy 5 amigo estoy bien eh puedo ver que arriba tengo como nivel estoy nivel 1 pero amigo cuesta un montón subir la experiencia ¿no? acá se habló él la Q está muy rota amigo ¿qué querés te diga? espero que la música esta no tenga copyright amigo porque si no no como gente por la música esta por la 2 la voy a sacar gente ahí está amigo Tugui 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 entre otra cosa muchas gracias a todos porque ya estamos a nada llegar a los 10.000 suscriptores amigo tengo un especial muy épico para los 10.000 suscriptores amigo pero la verdad tengo un especial pero demasiado épico amigo literalmente va a haber una collab que nunca mi puta dios ustedes se pensaron que había de ver que es con el mismísimo Gato God amigo ok voy a hacer una collab con Gato God y con el mismísimo Maranto el cachón el mismo Maranto el cachón el Tugui si me das para mi casa compañero me fumó 30 no por favor no al cigarro bueno a ver si le enfoca en un código bueno a ver estamos en UDAT versión 0.09 a ver si pongo UDAT 0.09 a puta madre lo que puse por un 2 no sé 10k laika 10k laika agarramos huevo yo que sé si alguien sabe algunos códigos me los puede dejar en la descripción literalmente le doy un corazoncito en la colita habló el morir que juega de puta yo creo que las misiones lo bueno será la recompensa me imagino ok estamos en el inicio gente pingo podemos hacer aparte de convocar creo que por las cosas rojas por ahora no puedo hacer nada no oh mira hay gente le tocó el mítico ahora vamos a tirar ¿cuánto vale tirar por 3? ah ¿puedo tirar por 3 de 1? yo pensé que valía plata tirar por 3 yo tirando como un pelotudo amigo te voy a subirte al grupo para rodar ¿cómo? otro legendario otro legendario vamos por el mítico vamos por el mítico vamos por el mítico ahora vamos por el mítico por favor te lo pido lo bueno que subo a nivel de los personajes amigo lo que va a hacer es para pelearme en todo el dinero amigo gasto 300 cada uno 10 segundos más o menos me tocó el mítico me tocó el mítico amigo la puta madre boca esponja mamma mía y no Gracias por ver el video.